Otro de los corridones, tengo los derechos también de ese corrido Otro de los corridones por ahí De la mano de un servidor Che que lo vayas a ver como esta El de Guangucha Al gallazo que hoy le canto Y arrastran las banderías Es otro galleo de tantos Que le batalló en la vida Michoacán, tierra de narcos Su mamá es reconocida Municipio Turicato Tú que lo viste nacer En aquel humilde rancho Ahí lo vieron crecer Con la sangre de un gallazo Guangucha lo sabe bien Estado de Michoacán Te traigo en el corazón Ni se diga Paxingán Pues con mucha mal razón Porque de ahí viene el cristal Que de pobre me sacó Señores, soy michoacano Muy orgulloso lo digo Aquellos que me ignoraron Cuando empecé a vender kilos Como quisiera mirarlos Cuando escuchen mi corrido Me siento muy orgulloso Por todo lo que lograron Doy gracias a mis negocios Mucho dinero he ganado Saludo a los poderosos Que me tendieron la mano Soy de un humilde criadero Pero muy finos mis padres Hoy tengo mucho dinero Varias hembras pa' pasearme En la tierra de los güeros Ya no hay perro que me daré Ahí se los encargo Otro Corridor de Puño y Letra De un servidor Gracias, saluditos